Algunos me van a entender esta referencia Lo reconozco, soy una loli de 14 años Pongamos a prueba Luis Enrique, lo reconozco Soy una loli de 14 años Vamos a ver Si eres realmente una loli de 14 años A ver, a ver, a ver Vamos a ver tu perfil Interesante Una loli de 14 años Está muy bien Chicos Este es el verdadero de internet ¿Verdad Enrique San? Si Esa es la lógica que yo dije ¡Qué guapa! Me encanta el humor que tiene O sea que Sigue mi paso Está muy bien Arigato La gente siempre miente sobre su edad de internet Tú debes saber muy Tú debes saber bien sobre eso, ¿no? ¿Ale? 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 ¿Ale ? Yo, 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 yo no entender tu español texto Por favor No, no, no hablar Ese tema por favor ¡Suscríbete al canal!